Pocos minutos que inicie una reunión con toda la cúpula militar, el ministro de defensa, el presidente Juan Manuel Santos para evaluar las operaciones con contundencia que ha dicho él se tienen que hacer contra esta estructura guerrillera luego de estos ataques terroristas. Les cuento que regresará al país es el jefe del equipo negociador solamente, Gustavo Bell. Ha hecho una aclaración la misma presidencia donde dice que se trata de un llamado a consultas del presidente Juan Manuel Santos al jefe de la delegación del gobierno y no una suspensión del proceso. A dicho llamado acudirá Gustavo Bell acompañado de algunos miembros de su delegación y los demás permanecerán en Quito, Ecuador. Escuchemos al presidente Santos. Al deplorar los recientes ataques terroristas contra la población civil, las fuerzas armadas y la infraestructura por parte de la guerrilla del ELN tras cumplirse pocas horas del cese al fuego bilateral el presidente Santos tomó la siguiente decisión. Ante esta situación he conversado con el jefe de la delegación del gobierno en Quito del doctor Gustavo Bell para que se regrese de inmediato para evaluar el futuro del proceso. Asimismo, le reiteré esta mañana a nuestras Fuerzas Armadas la orden de actuar con contundencia para responder a esta agresión y proteger la vida y honra de los colombianos como es su deber constitucional. Reitera que el gobierno nacional estuvo siempre dispuesto a prorrogar el cese al fuego con esa organización y negociar uno nuevo. Así se lo hicimos saber desde hace varias semanas y lo reiteramos públicamente en los últimos días para responder afirmativamente a la solicitud en ese sentido de la Conferencia Episcopal, de las Naciones Unidas, de los países amigos y de centenares, centenares de organizaciones de la sociedad civil. El jefe de Estado asegura que inexplicablemente el ELN no solo se negó, sino que reanudó sus ataques terroristas esta madrugada, justo el día en que se debía iniciar el nuevo ciclo de negociaciones en Quito, Ecuador. Pero la paz a ella se llega con voluntad y con hechos concretos de paz, no solo con palabras. Hace pocos minutos entró aquí a casa de Nariño el presidente del Congreso, Efraín Cepeda. Él dice que esta guerrilla no tiene voluntad política. Yo veo que estos diálogos con el ELN no tienen futuro. Ellos no han tenido nunca una vocación de paz, ya lo demostraron con estos viles atentados. No veo espacios para continuar negociando con ellos, pero veo sí el espacio para que la fuerza pública los persiga, para que la fuerza pública les dé respuesta, para que los saque de las madrigueras de narcotráfico.